Gloria a Dios, aleluya, un nuevo día, un amanecer, aleluya, aleluya, aleluya Alegre, 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 porque es el adversario cuando... Él tiene otros planes, pero los planes del papá y todo Dios son agradables, perfectos Los planes del adversario son... no son nada agradables, todo lo contrario del papá y todo Dios Quien está más interesado, que usted sea un victorioso, que usted sea un conquistador, conquistadora Que esté bien en todas sus áreas, se llama Dios El adversario quiere todo lo contrario, quiere de nosotros el quiebre Pero fue vencido, fue vencido, amén La perla de hoy está en Romano 12, 21 No seas vencido de lo malo, sino con el bien, vencer el mal Ahí está, hacerle la contra al adversario